Buenas noches, estoy aquí ante ustedes, muy emocionada, a la vez bastante nerviosa la verdad, aunque sea actriz también tengo pánico escénico. Bueno, yo soy profesora de teatro, enseño desde hace más o menos siete años en diferentes colegios, empecé en un taller de teatro, en mi grupo de teatro, que es un grupo de teatro católico, que se llama Teatro Convivio, bueno, luego cambió de nombre, ahora tiene el nombre de Esperanta y está en vías de convertirse en una asociación cultural y bueno, allí empecé dictando talleres de teatro. Después comencé a enseñar en el colegio La Alegría en el Señor y en ese colegio los estudiantes son personas con discapacidad física, lo cual a mí me impactó muchísimo desde el primer momento. Es cierto que fue un gran reto para mí, porque para empezar tenía que cambiar el vocabulario, por ejemplo, los chicos estaban en silla de ruedas y la mayoría de chicos están en silla de ruedas y en vez de decirles caminen por el espacio, tenía que decirles trasládense por el espacio, y comencé a empezar a ponerme en el lugar de ellos. Y en ese proceso yo estaba estudiando, más o menos, ya iba en mis últimos años de la universidad, yo estudié Artes Escénicas en la Universidad Católica, soy bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación, Convención en Artes Escénicas, y me comencé a dar cuenta que me gustaba muchísimo enseñar. No solamente estudié teatro porque me apasiona el arte, me encanta actuar, estar sobre el escenario, cuando estoy sobre el escenario me siento feliz, me siento plena, siento que puedo dar todo, pero también me gusta dirigir, me gusta ver desde afuera, ser perfeccionista con los detalles, aunque a veces no soy tan perfeccionista, no me gusta ser muy exquisita, sino me doy cuenta de que el teatro es un espacio donde podemos ver muchas artes a la vez, podemos ver las luces, escuchar música hermosa, ver los cuerpos en escena moviéndose, y es el reflejo de lo que es la vida diaria, el reflejo de lo que nos pasa dentro de nosotros. Y en todo este caminar me fui dando cuenta también que Dios estaba muy presente. Yo les estaba contando sobre el Colegio de la Leería en el Señor, y hice una pausa ahí porque es importante conocer que todo esto, esta pasión por el teatro, visto desde una manera cristiana católica, empezó con este grupo de teatro, el Teatro Convivio. Es muy curioso, justo cuando preparaba lo que quería decirles hoy, que el Señor me llamó a ser parte del Teatro Convivio a través de una amiga. O sea, no fui yo la que fui en búsqueda de un grupo de teatro católico, sino que apareció en mi camino, me llamaron. Después de que estuve en el Teatro Convivio, conocí a una persona que se llama Marcelo Rodríguez, que es uno de mis grandes maestros, que me dijo que él estudiaba artes escénicas. Entonces, a partir de ese testimonio fue que yo decidí estudiar en la carrera de artes escénicas. Y cuando estaba en el Teatro Convivio fui descubriendo que al dar mi arte en escena, me sentía plenamente feliz y no necesitaba recibir ningún dinero a cambio. No pensaba tanto en el tema económico, porque eso es algo que, como artistas, que estudiamos la carrera y lo vemos de manera profesional, esperamos, lo vemos como un trabajo también. Pero en ese momento yo no lo veía así. Lo veía como un ámbito en el que simplemente me gustaba dar, servir, y empecé a entender el arte como un servicio. Y por eso es que cuando empiezo a trabajar en el colegio La Alegría del Señor, noté que se estaba dando ahí eso que tanto había anhelado desde el momento que escogí mi carrera, que era la experiencia de encuentro con el otro. El teatro es un espacio para el encuentro, un espacio en el que no existe teatro si no hay actores y público. Y eso es algo que siempre les digo a mis estudiantes. Y bueno, Dios se fue manifestando en mi vida y me enorgullezco de sentirme, de ser católica y además ser artista, porque ambas cosas las llevo de la mano. Y se fue manifestando porque Él me fue dando los trabajos en los que he estado. Luego, después del colegio La Alegría del Señor, me llamaron de otro colegio, y luego de otro colegio, y luego de otro colegio. Y me comencé a dar cuenta de cómo es que al final es importante creer en la providencia de Dios. Mis padres tuve la suerte que me apoyaron con la carrera, pero en un principio también tenían desconfianza en si esto iba a funcionar o no. Y todavía a veces tengo ese temor y ellos también tienen ese temor. Y esa es una de las dificultades que encuentro en el camino. Ese temor de, ¿podré seguir viviendo siempre de esto? Y me doy cuenta de que sí. En ese momento me encuentro trabajando en un colegio que es católico, que también me llamaron para ser parte de ese colegio. Yo no fui la que ha tocado la puerta, sino el Señor al que vino a darme el encuentro. Y es el colegio María Reina. Y justo previamente a estar en ese colegio, yo le tenía mucha devoción a María. Comencé a sentir algo muy cercano por la Virgen María. Cada vez que miraba su imagen, cada vez que oraba. Y me llamó la atención que luego apareció este colegio. Entonces me doy cuenta que a veces también al querer hacer muchas cosas, abarcar muchas cosas y al decir sí a todo, uno también puede ser un poco desordenado. A veces me desorganizo fácilmente al tener horarios flexibles, por lo mismo de que eres artista y estás de aquí para allá, te desordenas. Pero Dios te ayuda a tener una disciplina, a tener un momento para hacer una pausa, para orar y sobre todo para recordar quién está a tu lado, para ver a los ojos a las personas con las que conversas en el momento presente. A mis estudiantes siempre los escucho y es difícil a veces poder escuchar a tantos estudiantes. Pero a cada uno siempre intento darle su espacio y su momento, porque Dios está en la otra persona. Dios está en el corazón de cada persona. Y algo que, una cita que me inspiró bastante para hacer toda esta charla, fue Mateo 5, del 3 al 16, en donde habla de la sal y la luz. Nosotros somos luz en el mundo y los artistas, si es que alguno de ustedes se siente artista, están llamados a estar al servicio de las demás personas, con ese arte que tienen. Y no solamente para que las cosas sean más bonitas, para adornar la vida, sino para tocar corazones, para desarrollar en las otras personas esa conciencia de que nosotros existimos por algo en la vida. De que cada uno tiene algo que dar, cada uno tiene un talento que dar. Y los actores no hacemos obras para actores, sino hacemos obras para las personas que viven y tienen diferentes trabajos, diferentes talentos y que no necesariamente son artistas, pero que tienen un talento especial. Y es muy necesario que nunca ninguna persona se olvide de estar al encuentro del otro, estar al servicio del otro. Entonces, yo los invito a que conozcan al Señor, porque nunca vamos a abrir la puerta de nuestra casa a un extraño. Y eso es algo que también he descubierto en este tiempo, cuando he conversado con jóvenes a los que también, porque además de ser profesora también hago catequesis, ahorita estoy participando de un grupo, en una comunidad que es de carisma, carismática, que se llama El resto de Israel. Y gracias a ese acompañamiento que estoy teniendo, es que también puedo sentir a Cristo en mi vida y puedo acercarme a Él. Entonces, siempre es importante tener un asesoramiento o personas que estén a tu lado, que sean amigos en Cristo. Por eso, yo estoy segura que Dios me ha puesto aquí hoy, por alguna razón, algo de lo que les estoy contando en este momento, quizás puedan mover sus corazones, o quizás en otro momento les haga pensar sobre algo que estén viviendo. Y lo que más, y bueno, algo que es importante es que, que no quiero olvidarme, es que interpreté, tuve la suerte de interpretar a una santa, que es Santa Rosa de Lima. En un documental. Y al interpretarla también pude conocerla, ¿no? Los actores tenemos esta, esta suerte de poder ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, al interpretar a Santa Rosa, pude conocerla más, entenderla más. Y creo que también esa es una señal de que el Señor está cerca de mí y me va diciendo cosas, ¿no? Dios nos va hablando en cada detallito de la vida, en cada cosita. Y creo que es necesario que podamos estar con los ojos bien abiertos y no olvidarnos de que no es un ser etéreo, sino que de verdad está en el otro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.